Así como tú Qué gusto te diste de verme la cara y hacerme tu antojo El gusto también yo me lo gané Pero de otro modo Vas y chingas a tu madre Por todo llanto por haber jurado que si me querías Chinga a tu madre Vas y chingas a tu madre Todos mis besos que fueron sinceros por mi sufrimiento Ve chinga a tu madre Vas y chingas a tu madre Todas las fuerzas de mi corazón yo quiero mandarte Pa' chingar a tu madre Ay compadre Y esta me salió mentirosa, falsa y traicionera Échenle, ay viamos Así como tú Te anduve llorando, te anduve rogando y te malo madre Por eso también te voy a ganar Va a chingar Va a chingar a tu madre Vas y chingas a tu madre Por todo llanto por haber jurado que si me querías Chinga a tu madre Vas y chingas a tu madre Todos mis besos que fueron sinceros por mi sufrimiento Ve chinga a tu madre Pues te chingas a tu madre Con todas las fuerzas de mi corazón yo quiero mandarte Pa' chingar a tu madre Música 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 Música